Yo estaba involucrado ya en Bienes y Raíces, estaba desarrollando ciertos proyectos en Estados Unidos y estaba tratando de comenzar un proyecto en el centro de Panamá y vi lo difícil que eran los temas de conectividad, los temas de calles, cómo creas ambientes donde la gente realmente se sienta cómoda tanto afuera como adentro. Uno de los grandes retos de ciudades como Panamá es que tiene una densidad interesante, que no es mala, pero los espacios de convivencia son complicados. Entonces uno va creando este deseo de poder hacer un proyecto donde realmente la convivencia y la construcción y el desarrollo de Bienes y Raíces vayan de la mano y creo que la visión de eso está aquí. Miércoles 1 de julio a las 9 de la noche, Poreco. Informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda.